Hola, soy Fray Nelson Medina, colombiano de nacimiento, religioso dominico, sacerdote por misericordia de Dios, predicador por vocación. Bienvenidos a mi canal. ¿Qué se ofrece aquí? Una parte, una pequeña parte de las inmensas riquezas de nuestra fe católica. De lo que se trata es de acercarnos desde muchas miradas, desde muchos enfoques a la riqueza que tiene nuestra fe. Ya se trate de la Biblia, ya se trate del catecismo, ya se trate sobre todo de aquellos temas que tanto te interesan. Tu familia, tus afectos, tu vida, tus esperanzas, tus dolores, pero todo desde la luz maravillosa que nos ofrece Cristo con su cruz y con su Pascua. Bienvenidos y que Dios nos bendiga.